¿Qué pasó? Ay, no, no me digas. ¿Tienes sueño? Ay, no, no quieres que te grabe más. ¿Tienes sueño? Te está jalando el pelo, loca. ¿A mí? ¡Qué rico! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir... ¿No? Si tú tienes muchas ganas de aplaudir... Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. No, si tú tienes muchas ganas de gritar... ¿No? No, no quieres gritar, madre. ¿Qué es eso? ¡Muchas! ¡Ah, sí! ¡Guau! ¡Sí, China! ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué son esas cosas? ¡Ah! 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 Gracias.